Mis bien amados, aún no habéis comprendido plenamente esto, habéis aceptado dar poder al mundo de las apariencias que no tiene en el fondo sino el poder que le dais en lo que se refiere a vuestro mundo individual. Quiero exponeros una vez más por qué las cosas parecen limitaros. Si por el poder de vuestra atención, en concordancia con las cosas aparentes que os limitan, vertéis vuestra energía en estas cosas, ¿no sois vosotros los únicos responsables? No tenéis necesidad de hacer esto. Podéis apartar vuestra atención de esta apariencia de limitación y ponerla en la poderosa presencia yo soy donde debe estar. Entonces la atención no puede percibir limitaciones de este mundo de apariencias que no tiene poder. Se os ha dicho esto con frecuencia, pero voy yo a cargar ahora con mi convicción esto. Bien amados, entrenaos y ejercitaos en estar alerta. Cargaos lo mismo que a todo el grupo, con el poder de la presencia de teneros a todos alertas y de no dar vuestra atención sino a las palabras que vienen de la plataforma. Entonces, el intelecto, el sentimiento y la visión, la atención y cualificación van a converger armoniosamente y acumular la fuerza que se irradia hacia vosotros y tenerla en una acción todopoderosa en vuestro sentimiento para serviros constantemente. Estamos muy determinados a haceros obtener vuestra libertad. Sed tan determinados como nosotros, defendemos la causa de vuestra libertad. No solamente esto, os proveemos de la energía, la sustancia y la cualificación que entran en vuestros cuerpos emocionales para liberaros si no destruís nuestro servicio. Si podéis aceptar lo que yo cargo en vuestros sentimientos, ello os procuraría la liberación de toda limitación financiera para siempre. Hacedos conscientes del esfuerzo que nos hacemos creando un proceso de purificación en vosotros que producirá vuestra victoria financiera. Ha llegado el tiempo en que debéis comprender que esta poderosa presencia yo soy que hace latir vuestro corazón es el poder ilimitado de Dios. Esta presencia responde a todas vuestras llamadas y proyecta sus poderosos rayos de luz, de sustancia, de inteligencia y de energía para producir los resultados deseados. La ley de vuestra vida quiere que no contéis sino con vuestra poderosa presencia yo soy de vida, el poder de la luz, los decretos. Esta presencia no es solamente el poder supremo en vuestro mundo individual sino también en el universo. Os digo francamente que si comprendieses que vuestro cuerpo mental superior puede dirigir estas poderosas invencibles corrientes de luz y de energía, sabríais sin la menor duda que es imposible no tener respuesta a vuestras llamadas. Si sois firmes e irreductibles, la plena y todopoderosa convicción de que vuestra llamada a la presencia de vida pone en movimiento el poder infinito del universo para ejecutar a través de vuestras formas físicas, el servicio pedido será vuestro. Pero es necesario mantener la armonía en los sentimientos el suficiente tiempo para detener la acción de las calificaciones discordantes. Entonces la victoria de la luz os procurará en abundancia todo aquello de que tengáis necesidad. Numerosos son los que durante los 30 o 40 años pasados buscaron servir a la luz no sabiendo cómo hacerlo. Ahora, al trabajar en grupo y al enunciar estos poderosos decretos y afirmaciones, prestáis al mundo el mayor servicio posible. Las grandes ondas de luz emitidas por vuestros grupos son algo prodigioso. Es un servicio magnífico que sobrepasa el entendimiento humano. Permitidnos que os aconsejemos y os ayudemos hasta el día en que podáis ver por vosotros mismos. Podéis tener una plena confianza en vuestra poderosa presencia yo soy en los maestros ascendidos que advierten sobre vosotros sin límite su poder, su bendición y su asistencia. Cambios considerables se producen rápidamente en el mundo. Todo esto es debido a la intervención activa de los seres cósmicos de los maestros ascendidos de las legiones de luz. No pronunciamos palabras al aire, pero intervenimos consumiendo y disolviendo la sustancia descalificada que los agentes de las fuerzas siniestras concentran para una acción destructiva. Entre otras cosas, la diosa de la luz ha consumido efectivamente la entidad de la guerra en Europa. Tratamos nosotros esta sustancia un poco como las amas de casa manipulan la pasta de pan, pero nuestra acción dando forma a la sustancia es infinitamente más rápida y más poderosa. Imaginad un gran círculo que representará la atmósfera de la tierra y en el que se encontrará toda la sustancia cualificada de propósitos destructivos e inmorales ejerciendo una presión sobre la humanidad. Representaos entonces un instrumento mecánico que proyectará el soplo del fuego todopoderoso de Dios, la triple llama, devorándola. En otras palabras, disolviendo y consumiéndola a medida de su avance y esto os daría una idea de lo que en realidad se ha hecho. Los grandes seres cósmicos son los que han puesto el poder de la triple llama en acción para consumir la sustancia producida por la discordia y los excesos sexuales de los humanos que vira su presión terrífica sobre ellos. Una gran parte de esta sustancia descalificada ya ha sido consumida y esto puede daros una idea del poder de la luz cósmica y de los seres cósmicos. Cuando la vida dice id hacia adelante, estos seres ponen en acción el poder de la vida que es la llama espontánea y desde que la discordia toca esta llama es disuelta y consumida. Algunos podrían eventualmente ver la actividad de la luz cósmica en el cielo a un ángulo de 45 grados. Nuevas dispensaciones se han concedido permitiendo activar la operación antes de la abertura del Royal Teton. Veis por consiguiente cuán real e indispensable a la humanidad es nuestra presencia. El secreto está en la atención y cómo allanar las dificultades. Sin la intervención de nuestras llamadas, de nuestra actividad y de las dispensaciones obtenidas, la humanidad hubiera quedado indefinidamente en las garras de la fuerza siniestra que aquella ha generado durante milenios. Cuando oigo a las gentes calcular el número de años que han vivido en una incorporación, no puedo impedirme el sonreír porque habéis vivido millares de años. Cuando volvéis a tomar un nuevo cuerpo, sois bellos y si supierais cómo hacerlo, podríais incluso ahora recuperar por vuestro mandato la belleza de la juventud. La acumulación discordante en vuestros sentimientos es la que os impide comprender todo lo que ya se os ha enseñado. Tenéis en mano el cetro de poder que os permite dar a vuestros cuerpos la apariencia que os plazca. Más por una larga sugestión, las gentes se dejan dominar por un poco de dolor o malestar. Es una vergüenza, es ridículo, pero no os dejéis desanimar. Un viejo proverbio dice, si no tenéis éxito a la primera, recomenzad y recomenzad. En el fondo, nada puede privaros de vuestra libertad y lo que no habéis hecho en tres años, al continuar vuestra aplicación, lo haréis en cinco o en diez. ¿Qué importa incluso si esto os lleva hace cuarenta años? ¿Qué es esto en comparación de los centenares de incorporaciones que habéis tenido para crear esta discordia? El gesto de mirar a la presencia al cielo y la acción de la misma. En vuestro sentimiento no apreciáis bastante todo el poder y las bendiciones que ya habéis recibido. Perdonadme si os lo digo. Dejad ir todo el pasado y permitid al poder y a la perfección de la luz el inundaros. Mirad la carta y ved cómo el poder y la perfección de la vida pasan a través de vuestros cuerpos y obran en vosotros a cada instante. No dudéis por consiguiente en dar pleno poder a vuestra presencia para perfeccionar vuestros cuerpos, para armonizar vuestro mundo por la expansión de su poderosa radiación. Esta presencia es soberana, puede dominar todo lo que os concierne. No estéis en la angustia más tiempo. Sed un poco más firmes, un poco más determinados, un poco más iluminados en vuestra conciencia, sabiendo que el poder que llamáis en acción es invencible, que nada humano puede detenerlo, ni en vosotros, ni alrededor de vosotros. Harmonizad vuestros sentimientos. Si tenéis irritación o perturbación en vuestro cuerpo emocional, esto constituye una fuerza de repulsión. No es cuestión de personas, de lugares o de circunstancias, sino que es la cualidad de la energía que obra. Si queréis ser un poderoso imán que atraiga todo lo que hay de deseable, entonces debéis difundir constantemente el amor y bendiciones divinas hacia todos. Rehusad aceptar perturbación en vuestros sentimientos. Rehusad irritaros y encolerizaros. Rehusad toda habladuría. Entonces advertiréis que los poderes de la infinita luz inundarán vuestro mundo de la gloria de su perfección, colmándoos abundantemente de toda cosa buena. Os repito esto con una convicción nueva, cargada de un poder especial que será constantemente activo en vuestro mundo. En la poderosa radiación que os envuelve, sentid esto como se mantiene en permanencia y en acción ilimitada. He aquí que os habéis convertido en seres nuevos, plenos de ardor, de comprensión y aplicando inmediatamente todo lo que se os ha explicado para producir vuestra libertad eterna. Cuando los grandes seres os piden una ligera obediencia, no es para trabar vuestro libre albedrío. No tengáis temor al respecto. Tendréis todo el tiempo para emplear el libre albedrío. Pero cuando la liberación del planeta y la humanidad está en causa, es preferible dar obediencia a nuestras peticiones si queréis tener resultados rápidos. Si mantenéis la armonía, purificándoos sin cesar, veréis estas realizaciones producirse con la rapidez y el poder del relámpago azul. Por consiguiente, hay que fijar vuestra atención el suficiente tiempo en vuestra poderosa presencia yo soy para permitirle manifestar la soberanía de la vida en una acción perfecta exterior. Sois los hijos de la luz y en vuestro servicio a la luz os aproximáis al momento en que el poder de la luz comienza a ponerse a vuestro servicio. Silenciosamente llamad al poder irreductible de la luz a fin de que tome su soberanía en vuestra vida, vuestro cuerpo y vuestra actividad. Que haga descender del tesoro de vuestra presencia la abundancia ilimitada de moneda y de toda otra cosa que se requiera para el servicio de la luz. Continuad dando vuestros poderosos decretos para la purificación de la tierra, su atmósfera y toda vida por doquier y abandonar a la sabiduría y al poder de los seres cósmicos y de los maestros ascendidos la acción de estos grandes rayos de luz que prestarán el servicio pedido. Sin lucha, sin batalla, el gran cambio vendrá para la bendición de toda la humanidad. Mis bien amados, estad agradecidos por vuestro privilegio. Continuad empleándolo y remitid todo a las manos del poder de la sabiduría y de la luz. Vosotros no hacéis sino las llamadas para la perfección. Dejad al gran poder de la luz que tome la acción necesaria para producir esta perfección. Incluso si hay una acción física necesaria para el cumplimiento de la gran ley, es sin embargo la gran ley la que obra. Grandes seres cósmicos esperan hora tras hora para dar la respuesta a vuestras llamadas, pero vosotros debéis hacer la llamada. No obrarán ellos sin esta llamada. Cuando hacéis la llamada para la proyección de los rayos de luz en el gobierno, en los puestos oficiales y todo lo que concierne a la dirección de los humanos, entonces instantáneamente estos rayos de luz penetran en el objetivo designado para allí hacer reinar el orden y la justicia divinos. Si se dice, ¿por qué los seres cósmicos no obran por su propia iniciativa? Yo respondo, no son asunto de ellos. Os habéis puesto en estas circunstancias penosas y a vosotros corresponde salir de ellas. Y es con el fin de ayudaros a salir de ellas que esta magnífica comprensión se ha dado a la humanidad. Debe ésta sentir la necesidad de hacer llamada a la vida para ser liberada de la discordia autocreada. Recordad siempre esto, jamás los humanos serán dispensados de la obligación de hacer las llamadas para tener más perfección. Si esto no fuera así, los humanos serían perfectos desde hace mucho tiempo y no se encontrarían en la cruel angustia que les oprime. La evidencia está ante vosotros. Los humanos han cometido errores y para corregirlos deben dirigirse al único poder que puede hacerlo. Los humanos no se liberarán jamás sin invocar la ayuda de la vida y de los grandes seres de luz porque ya no tienen más la fuerza y el valor para hacerlo solos. La energía de los humanos ha sido derrochada hasta el punto que se encuentran sin valor y sin voluntad. Actualmente, sin embargo, por la ayuda recibida de los maestros ascendidos, miliares de estudiantes Yo Soy ganan la comprensión que les mantiene firmemente bajo su poderosa presencia Yo Soy y se liberan, pero no sin nuestra asistencia. He ahí porque tenéis necesidad de nosotros, oh y de qué manera, mis bienamados. Recordad que varios maestros ascendidos os han dicho tenéis poderosos amigos. ¿No es esto hermoso una bella realidad? En el mundo físico habéis buscado amigos y generalmente habéis sido decepcionados gravemente. Los que os habían prometido su amistad se han revelado a veces como mortales enemigos. Es la inestabilidad humana. Pero en el orden divino esto es desconocido. La humanidad conocerá de nuevo el orden, la justicia y la amistad divinos en su verdadera y poderosa perfección. Cuando uno de nosotros os dice Yo Soy vuestro amigo, lo sigue siendo para siempre. Os digo hoy, yo soy vuestro amigo. Recordad siempre esto. Si os confrontáis con una prueba, pensad en victoria, pensad en Víctor, vuestro amigo. Yo soy el dominio y la victoria de la vida. No hay circunstancias en el mundo sobre las que no tenga yo el dominio y la victoria. Trato ahora de hacerlo sentir que tenéis también un parecido dominio y victoria sobre vosotros mismos, sobre todas las circunstancias que conciernen a vuestro mundo, que podéis armonizarlas y en ellas hacer reinar la perfección de la vida en su plena soberanía para siempre. Os doy las gracias. La plenitud de la presencia vierte sobre vosotros su amor indispensable.